Yo tuve un tronco azul que fue mi hermano, lejano saltarín de piedras viejas, por la zurda del barrio a contramanas y en calles de portones y de rejas. La punta de su acero fue una estrella, ninguno en la querella fue mejor, y en cambio dormilón en manos de ella se dio a soñar temblándole el amor. Mi tronco juguetón, la poesía del grillo del sanjón, le diera un día mertil de corazón y el hilo de un violín sin fin aquí en cordón. Más la tierra girando alucinada, como un tronco gigante de la nada, me traicionó llevándose al confín, la esquina del jazmín, la luna y tu mirada. Mi soledad manchada de verdín regresa sin piedad a la ciudad de Barro y Adonquín. Mi tronco juguetón, la poesía del grillo del sanjón, le diera un día mertil de corazón y el hilo de un violín sin fin aquí en cordón. Más la tierra girando alucinada, como un tronco gigante de la nada, me traicionó llevándose al confín, la esquina del jazmín, la luna y tu mirada. Mi soledad manchada de verdín regresa sin piedad a la ciudad de Barro y Adonquín. Más la tierra girando alucinada, como un tronco gigante de la ciudad de Barro y Adonquín. Más la tierra girando alucinada, como un tronco gigante de la ciudad de Barro y Adonquín. Gracias por ver el video